Música ¿De dónde es que viene el sol? Me pregunta mucha gente Vestido sinceramente, que fue creado por Dios Y al campesino entregó, cuando vio que en este mundo Faltaba un ritmo profundo, que alegrará el corazón ¿De dónde es que viene el sol? A diario a mí me pregunta ¿Dónde se reunió la junta, que el bello nombre le dio? Música Les digo que la reunión, fue en los alojes del cielo Donde unos viejos soneros, lo presentaron a Dios Y a la tierra descendió, colmado de mil honores Por eso mi son cubano, prefieren los bailadores Y a la tierra descendió, con celestiales honores Por eso mi son cubano, prefieren los bailadores Así fue que era el sol, que ahora la gente reclama Así fue que era el sol, allá en mi tierra cubana El viejo vao de los recuerdos, que mi abuelo guardaba de celoso En una libreta vieja te encontraré, eterno compañero de mil honores Así fue que era el sol, así fue que era el sol Y ahora la gente reclama, así fue que era el sol Allá en mi tierra cubana El hombre de la libreta Charlie Rodríguez ¡Vamos! 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 Música Así fue que el ascenso, el son me enciende al manipular Así fue que el ascenso, de monta adentro pa' usar mi son Así fue que el ascenso, que son las cuerdas de mi corazón Música Así fue que el ascenso, que son las cuerdas de mi corazón Así fue que el ascenso, que son las cuerdas de mi corazón Son pa' bailar, son chayar, y es el sentir de la flanca Así se inventan coro, brincante su inspiración Así se inventan coro Así se inventan coro Así se inventan coro De la vieja libertad que yo encontraré Así se inventan coro Nací esta linda inspiración Así se inventan coro Música 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 Música